Ayer hablábamos a propósito del Día Mundial de la Seguridad Vial sobre los problemas de tránsito aquí en San Francisco de Macorís y charlamos por un rato sobre la costumbre de bloquear espacios en la vía pública con conos y objetos para asegurar espacios en la calle, para parqueo, para entrada de negocio y esas cosas. Y justo saliendo de aquí del canal me di cuenta de que estamos un poquito atrás en eso, Francis. O sea, nosotros aquí estamos un poquito atrás porque nos referíamos a los conos y a las famosas cajitas de cerveza y esas cosas para separar espacios de la calle. Pero estamos un poco atrás porque ya algunos comerciantes, empresarios, dueños de establecimientos ya cambiaron el método, ya se modernizaron. Yo quiero que por favor muestren unas fotografías que yo hice llegar a producción. No, eso es indebido. Eso es indebido. ¿En serio? No, 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 no. A donde lo estén permitiendo, eso es indebido. Eso es en la San Francisco y esos son paradores de parqueo. No, no, no. Eso es frente a... Si eso es en el lado Bon, Tony, Camilo, quita eso. Ahí mismo es. Ahí mismo es. Sí, sí, sí. No, no, no. Mándamelo. Y eso es privado. José Manuel, ¿es espacio privado de la calle? No, no. Esa es la calle, calle. Hay muchos negocios que se han dado la tarea de eso, de cerrar con cono la parte frontal para que el negocio se vea. Pero eso no es todo. Chequea esto. Miren, ese espacio, ayer yo estuve en la funeraria San Francisco, una persona muy cercana a mi familia, lamentablemente falleció, y estuve gran parte del día asistiendo a la funeraria en las honras fúnebres, y observé esa estructura. Esa estructura, formada así, con esta especie de postes y tubos, es movible, pero yo la dejaron todo el día. ¿De qué no deben? Entonces, yo fui en diferentes horas del día a la funeraria. Esa es una cosa que yo como alcalde no admitiría. Habla consiguió. Yo fui en diferentes horas del día y esa estructura estaba ahí. Entonces, en la zona se hace difícil de porcir el parqueo. Ni se permiten apertura de comercio de entidades comerciales sin los parqueos requeridos. Bueno, aquí ya hay un problema de que la ciudad está hecha así. Una cosa es la necesidad. Pero si usted toma un local para iniciar su negocio, tiene que tomarlo con las limitantes que usted lo tomó. Usted puede ser dueño de un pedacito. Desarrolla su negocio mediante la oportunidad de que la misma vía y la ciudad te permite. Porque tú te puedes parquear, porque son parqueos momentáneos. Tú vas y resuelves en el sitio y te vas. Ahora, hay lugares que parece ser, hay parqueos que se parquean fijos porque trabajan ahí cerca. El que lo encuentra bien, el que no lo encuentra, terminó sin el parqueo. Parqueese más para adelante. Y el centro de la ciudad tiene un terrible problema de parqueo. Hay una escasez de estacionamientos. Bueno, hay varios estacionamientos privados que cobran por hora y esas cosas en esos alrededores. Pero no dan abasto. A la hora que yo tomé esa fotografía, por ahí no había un solo parqueo como en dos o tres kilómetros a la redonda. Y estas personas tenían tres espacios ocupados. Parece que iban a recibir camiones de gran calado. Tenían tres espacios de parqueo ocupados con esa estructura. Entonces, mi pregunta, ¿dónde estaban entrantes y sus agentes? Que a veces uno, precisamente por la estrechez y la carencia de espacios para estacionarse, por alguna diligencia para dejar a una persona, uno tiene que parquearse, digamos, de manera un tanto incorrecta, pero temporalmente, solamente para dejar lo que va a dejar e irse. Ahí aparecen instantáneamente. Pero entonces, cuando se establecen estas estructuras, cuando alguien se antoja de apropiarse de tres parqueos, de varios parqueos, de zonas de giro de vehículos, para favorecer las entradas de sus negocios, para favorecer la carga y descarga, en algún momento esos no aparecen. El centro de la ciudad de San Francisco de Macorís, lamentablemente, como zona comercial, le ha quedado muy pequeño a este pueblo y se están desarrollando otras zonas comerciales. Pero entonces, todavía tenemos la necesidad de ir al centro a hacer diligencia o a dar un pésame, como me ocurrió a mí ayer. Y nos topamos con este panorama. Zonas apartadas, separadas para los vehículos, los negocios, por conos, por cajas de cerveza. Y ahora, por estas estructuras, por estas nuevas modalidades de limitar lo que ellos consideran sus áreas, pero es espacio público. Eso es lo que esas personas que incurren en esta falta no entienden. Son espacios públicos. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de utilizar esos espacios públicos. Y no solo el derecho, la necesidad de utilizar esos espacios, de los que ellos se apropian. Y lo dividen con sus estructuras, con sus conos, ahora con estos, con los paradores de parqueo. Eso yo nunca lo había visto. Estructuras fijas para separar parqueos y esas cosas en espacios públicos en la calle. Pero, ¿y dónde está la DGC? ¿Dónde están las autoridades de San Francisco? Exacto, el gran DGC. ¿Sería el llamado al ayuntamiento de San Francisco? Por los espacios públicos para todos los franco-macorizanos. Sería bueno que tomen acciones para esto y que las instituciones involucradas en organizar el tránsito aquí en la ciudad, pues también se ocupen de que el tránsito fluya correctamente y de que los espacios necesarios para parqueo y para poder desenvolverse dentro de las actividades normales en San Francisco de Macoriz, estén libres y disponibles para todos, porque son espacios públicos. Este es mi comentario por ahora, es una situación lamentable. Ojalá y se ponga correctivo esa clase de cosas. José Manuel, el llamado de atención a la Alcaldía de San Francisco de Macoriz, a las autoridades del tránsito, de que es inaceptable e imposible, de que los negocios estén aprovechando y utilizando como que es de su propiedad las calles. O sea, eso no es propiedad de ninguna empresa privada, por Dios. La sensatez y la responsabilidad social debe deprimar en cada ciudadano y sobre todo en los comerciantes. Mira, yo comentaba precisamente ayer de que en un momento un dueño de un negocio me mandó a mover del frente de su negocio porque le estaba tapando su frente con mi vehículo. Yo le dije que lamentablemente el derecho de él termina donde comienza el mío. Totalmente. Yo no me iba a mover porque ese es un espacio público y era un parqueo que estaba disponible y yo no necesitaba para mis actividades. Asimismo es José Manuel.